¡El Deportivo Veltané! ¡Mucha, huya, 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 huya! ¡Vamos de Veltané! ¡Hace su entrada! ¡Hay que ser con el fuego! ¡Con mucho entusiasmo, con mucha energía! ¡Aquí están nuestros 11 titulares! ¡Hoy tendrá la oportunidad de disfrutar la Copa Gentry! ¡Por favor, la gente de mantenimiento! ¡Regladera del carrero de juego, por favor! ¡Están abiertas! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias!